¿Estoy viendo el streaming no? ¿A Renay? Estoy viendo el streaming no? Tadadadada No, 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 no... ¡Shh! Muchachos Digo, a ver... Mientras estén conmigo, van a seguir unas reglas No hablen, si van a hablar, susurren y muy bajo ¡Hey! 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 Entonces ustedes siempre van a estar así callate quiere estar hablando el abierto es trampa viejo quítate ritchie ritchie quítate el abierto ya bueno me lo he cambiado a fantasma si quítate así no seas pendejo que juntaran todo y creen que buca es una tremenda y mas aparte no podemos ver sus nombres asi que que creen a ver cual mas perron me falta uno me quitan los nombres como quitan los nombres esto es la verga si wey ahora si de la pobla barrio ranchero ya vamos a empezar cuando esten listos para salir y hacer la cuenta si vamos a empezar ya vayan todos preparados oigan ustedes quédense aquí en la puerta quédense justamente aquí aquí quédense aquí ok si yo me muevo no se muevan hasta que yo venga aquí sanz ven aquí sanz ven aquí ven acá la nanita ah si la nanita esta aquí con nosotros sanz ven aquí con tu hermano ellos mis brothers cargame got migro got migro nosotros tres ya no hay que ir con el grupo anda prepárate bebé pero porque no te vas a lavar el otro es la verdad a ver a ver a ver a ver que se me calman por favor ya perdido a ver me escuchan ya una vez te juro que estoy estoy a unos segundos de poner tiquido así estoy hasta la puta madre si mira 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 tranquilos tranquilos si 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 simplemente no queremos ningún problema no 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 estamos peleando no no que te paso oigan ya empezar chicos listo por favor no hagan muy bien solo hay una regla cuando estén conmigo no hagas lo que estén haciendo conmigo se va a ser difícil eh eh ok hermano vete con otras personas por favor ok que por favor no pongas música porque la gracia es que hagamos silencio no que haga mas ruido un minuto silencio entonces no si no si no si no si si no si no no si es que se me hace tarde ya inicia 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 oye ya we que yo tengo esplast si ya vale vale chicos ya va a empezar el evento eh cuando apenas apenas me vean saliendo de la puerta vale chavos esto creo que me hacen mi hasta las 3 yo creo que me quedo así que necesito pasar el necesito llegar a protector ser no ¿nos tenemos que esconderte a法rätus ? si si no 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 nos vamos separando a quien hay bubuda sal bueno solo eso para asegurar tal vez no ya veremos si solo se me ha salen una vez cuando el entre esa puerta nos vamos vos quieres que pire de este 4 ¿quien es robando? 2 2 2 1 corran corran yo como yo te sigo Lion Vámonos, síganme, síganme Acá, acá, acá Acá Acá, acá Síganme, mierda Aquí Síganme Powers La verga La verga Ey, ey, cállense Hay que esperarlo, vénganse Clowers Aún nos está escutiendo Verga Síganme Espérense, no se separen Síganme, síganme Corren Está acá el dedo Síganme Tío, te juro que estoy perdido ahora Síganme Síganme Por acá, por acá, por acá Con la gente Ellos, por acá Ahí por acá Eh, cacho Pincho puto, we Térgense Oh, mierda Paquen, 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 paquen Todos, paquen, paquen Nos estamos todos Sérpreme Madre, we Por acá ¿A dónde me estás llevando, verdad? ¡Shhh! ¡Cállate mi hijo! ¡Shhh! ¡Está bien! ¡Se quedaron hablando! Oigan, acá, oigan, escúchenme Vean esto, ¿ok? Los pequeños pueden meterse ahí y esconderse Quédense aquí los pequeños ¡A de, a de! ¡Aquí! ¡En la máquina, trasladen! ¡Shhh! ¡Ahora ni siquiera están aquí! Conejita, conejita, si escuchas unos latidos, no te muevas, ¿ok? No te muevas de aquí ¡Ok! ¡Suerte! ¡Ok, gracias! ¡Suerte, conejita! Esto va a ser una peli ¡Shhh! ¡Shhh! ¿Me encontras bien? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, a mí! ¡Aquí! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Vengan, vengan, pará! ¡ isotxo! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Shhh! ¿Qué es lo que pasa? 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 Sí, sí se ve Es que... Me perdí, pobre ¿Lo escuchaste, Johan? Mira como sale joder Ponle ¿Y ahora se encontré? Verda Oigan, ya Muy un intento Sal Si te veo acá, también el chiquito que acaba corriendo No es por querer Apurarlos Ay, verga, se cambió Te volví bien guapa, que opule, mija, ¿para cuándo las tortillas? Ándate a la verga, pinche tortillero Tengo un presentimiento De que es chilango, por alguna razón Chilano, tranquilo La más, la más... Por alguna razón, por todas las razones Mande No No Yo quiero quesadilla Pero sin queso Quesadilla sin queso Dame 20 tacos Pensé que era tu voz real ¿Cómo va a ser mi voz real? Imagínate que yo hable así Pensé que eras un niño roto Pensé que eres un niño roto Vale Nada más Marcos Marcos Oye Marcos Oye Marcos Marcos Oye Marcos Nos cagamos Alguien saquemela aquí No saquemos aquí Jurábamos que no había visto Capitán, te eliminé Capitán, perdón, perdón Odio eso el latido Mande, mande, mande ¿De qué me hacemos los latidos eso? Te juro que era terrible En Congo de escuchar Imagínate que tú estás ahí escondido en la sombra Estás agregado Y veo el color latido ahí Mirándolo como si nada Estábamos cagados del niño Irme a mí te vete Estamos hablando por WhatsApp y estábamos como coche No, sí Imagínate Imagínate la enanita Es un gran ananito No, no, es para apurarlo pero yo lo vi así Oigan, ¿tienen grupo de WhatsApp? ¿Dónde estás? ¿Dónde está vos? ¿Dónde estás vos? No sé Bunki, ah, 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 ah. ¿Quieres que te vuelan al grupo de WhatsApp? Si, si. Este, anota mi teléfono. Este, ah... ...entraron a todos y... Ok, bueno aquí. Ya te lo digo, ¿verdad? Ya fueron todos. Ah, mira. Lo más chistoso es lo que pasó a mí, güey. A ver, ya te lo digo, esperamos. No sabes lo que me pasó. Richi. Oh. la tarjeta Viste Agost? Característico de edad No, 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 no Agost, la misma quien que yo Si, si se que ene, no se que ene ¿Tiene alguien que me ha venido a avanzar? Si, 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 yo En elano Mira, eh, con más 50 Con más 50 No, mentira, con más... Espera, espera Éramos dos tipos, los dos han estado mirados ¿Más cuánto? Que estoy tratando de decirle algo a él Dale ¿Más cuánto es? Más uno Sí Escucha en medio, cóclep Espérate un segundo Espérate un segundo No, no, no